bueno pues aquí estamos esperando a que se cargue la cámara con la que estoy grabando ya es decir que ya más o menos se ha cargado porque la uso para grabar cosas digamos privadas vídeos privados y entonces pues la tenía un poquillo lista estaba al 7% digo no me va a aguantar para grabar un poco así que la hemos cargado y ahora debe estar al 16 17 por ahí andará y qué más iba a decir pues eso hoy vamos a hacer un test que es un test sencillo que es un test de digamos de articulación vale tengo la primera falange creo que es del bueno los metatarsos igual ya me entendéis el tema de la zona de la articulación del pie de delante de la del dedo gordo el dedo 1 y bueno pues parece ser que la molestia que tenía por lo que está hablando un corredor que es médico y me ha estado así dando unas unos apuntes no de lo que él cree que puede ser un poco viendo también un vídeo que le mande así del pie bueno podría ser ella digo esto es difícil sin diagnóstico en persona no pero bueno podría ser eso la parte de la primera falange que coge a la siguiente a la siguiente y luego queda la pequeña final pues esa parte la parte de aquí estaría un poco rozada estaría un poquito rozada y bueno pues eso es como una zona digamos sería como una zona cóncava creo que es cóncava exacto y bueno ahí recoge la otra articulación y a lo mejor eso en algún sprint posiblemente por lo que yo deduzco algún sprint final que le metí precisamente aquí donde estoy cuesta para abajo acabando pues seguramente ahí en este fuerte y ahí rozó o algo en algún momento y se quedó pues dolorido e inflamado y entonces me ha bajado la inflamación está una semana sin correr nada sin correr nada solo he andado se han dado no he corrido y entonces pues bueno ha mejorado casi no me dolía en realidad solo me dolía si hacía ciertos movimientos pero si no en general no me duele para andar ni no me duele sí que si flexo mucho andando si me pongo el pie así como si te pones en cuclillas con los pies muy doblado el dedo hacia arriba entonces sí que ahí se notaba que la semana luego que es anterior sí que se notaba que tenías un poco de dolor ahí entonces procuraba no hacer ese ejercicio para protegerlo el movimiento pero ahora ya está casi bien que no me dolería nada haciendo ese gesto de inclinar de flexar mucho pero bueno hay que verlo en realidad este está digamos lo que tengo en la articulación me afecta más al caminar que flexas más que al correr porque cuando tú corres como saltas no flexas tanto el dedo el dedo no lo ofrece tanto hacia arriba en cambio cuando caminas tienes que flexarlo mucho más al hacer el movimiento así que al hacer un movimiento de correr en un momento de correr no tienes que expresarlo tanto aunque hagas el despegue tales hay inercia y tal y el movimiento más plano y andando fresas más digamos doblan más la punta del pie vale así que bueno vamos a hacer el test estamos al lunes hemos estado una semana sin correr yo digo solo andando y vamos a hacer el test entonces según este es lo que me dé una bajada suave y una subida bajada subida corriendo suavecita que no llevo ni hasta con ropa normal de calle hace fresco hace 3 grados que son 5 son 5 grados vale y bueno pues eso vamos a probar a ver qué que dice el pie y según lo que diga pues nos plantearemos hacer esta semana o unos días de bici que afecta menos que sí que puedes darle tensión pero lo que es el movimiento no porque ya sabéis que la zapatilla de decote de bici la zapatilla de bici te mantiene plano no puedes hacer esto porque es rígida la suela es plana totalmente rígida no no se puede doblar entonces ahí evitas totalmente en la flexión del pie no del dedo así que vamos a hacer el test aquí en la bajada de la serie de cuestas y si se deja pues ya en otro momento pues ya venimos a entrenar ahora vamos a bajar dos kilómetros hacer bajamos uno y subimos otros hacemos dos kilómetros con el suficiente para hacer el test y según lo que diga pues así hacemos nos pasamos a bici digamos pasamos del reposo de no correr ni bici solo andar pasamos a bici o pasamos a correr ya en pequeños entrenos pequeñitos primero en igual que ahora voy a hacer estos dos dos kilómetros como estos dos y luego ya pasaríamos esta tarde tal pues ya le daríamos un poco más ya haríamos 5 o 6 kilómetros 7 de lo que sea pero sin velocidad y suaves bueno pues ya ya estamos ya estamos en la zona fresca aquí pasando la mañana un poco de fresco dando una vuelta venga esta es la zona un poco más asombrada aunque por la mañana claro el sol por la mañana no suelo estar aquí tan pronto a las 9 y algo no suelo estar tan pronto el sol sale por allí y por la tarde esta es la zona de sombra porque el sol ya está por aquel lado y esto está todo asombrado pero de hecho aquí hay algo de sol porque ha dado un poquito de cuando salió ahora ya se va ocultando se queda oculto detrás de esta zona de la pared está de la tierra está desde el murito del bueno como se dice esto de la malterra pleno como quieras llamarlo y y bueno vamos a ver a ver qué dice el pie el pie por ejemplo yo ahora voy andando me tengo la pampa la cual yo ahora por ejemplo voy andando el puedo doblar vale esta esta es el doblez que impediría o que me dolería a mí pero ahora por ejemplo no me está doliendo puedo doblar fijaos que doblas flexo de la punta y no me duele en principio pero ya digo que eso se fuerza más andando o sea andando tienes que hacer más flexión que corriendo siempre que no le metas un sprint claro mete un sprint pues claro al final el impulso doblas ahí mucho para hacer el despegue pero el aterrizaje no afecta afecta el despegue así que vamos a despegar como los aviones vamos a despegar y vamos a bajar suaves vamos a poner esto por por medir algo vamos a poner el gps ya lo tenemos en verde bueno esto va muy bien super rápido al momento al instante en prácticamente pocos segundos un poco segundos de 45 segundos tienes ya ha pillado a la cobertura gps vale que se pone en verde la parte de arriba y pone opción encima se pone verde eso es el cardio que como lo llevo encima de esto y aparte no tengo activado pues no hay cardio por eso parpadea el corazón con diciendo ponme el cardio ven vamos a 16 el kilómetro porque estamos así despacito 16 kilómetros y se mira cada kilómetro así que vamos a bajar a 5 más o menos 5 y algo que es lento porque bajada y vamos a ver qué dice no tengo mucha batería lo ponemos ya está contando y vamos a ver así veis los pantalones claro es que me van como estoy delgadete los pantalones no me valen para entrenar porque se me están quedando y tensa la correa todo lo que pueda pero a ver se me caen los pantalones para andar no son los pantalones para y se me caen se han ido bueno tensa un poco la correa pero vamos que se me baja está hecho espaldas no para correr bueno vamos a ver a ver qué sensación da esto bien de momento no se queja nada de hecho a ver contar que la semana anterior estuve aquí entrenando normalmente y tenía eso de la inflamación y entre rápido y no tiene que decir nada de momento no dice nada no la verdad es que y además lo lógico es que diga un poco porque estamos cambiando un poco el movimiento de andar y lo lógico es que diga un poco sí que dice un poco si flexo aquí sí que me duele si la bola es la flexión está de la punta así ahí sí que duele un poco es como que la articulación las palabras que ya sabes ya un poco para arriba es como si se hubiera sin rozado digamos la zona interna entre una falange y otra lo que roza en la zona de amortiguación o de de lubricación ahí en medio es lo que está afectado entonces bueno vamos a seguir tratando un poco más bueno bueno eso está ahí con el pantalón no se corre igual va más frenado bueno 1,9 kilómetros vamos a ver hacemos los dos y vemos qué dice qué dice el pie bueno había que darle una recarga a la cámara porque supongo que por la parte que estaba baja de batería la temperatura pues ya sabes que le afecta mucho la batería así como iba al aire no iba a guardar ni nada iba al aire pues le iba dando los graditos y no ha aguantado así que ahora la tengo al 10% he estado cargando en el coche un poco al 10% hasta el 10 y ahora que aguante para la última grabación ahora y ya está con eso me conformo vale bueno pues la sensación ha sido un poco ambigua como yo digo yo digo es no concluyente no concluyente no lo tenemos claro no lo tenemos claro así que lo que hará ahora el pie el pie lo que hará ahora es se inflamará un poquitín que ya está un poco inflamado pero se inflamará un poquito más y entonces dejará de doler más o menos lo que yo creo lo que hará es eso dejará de digamos se protegerá un poco y entonces pues me permitiría entrenar como siempre como siempre como todas las semanas pasadas y la anterior porque esto debe tener unas dos dos tres semanas ya estará más o menos las lesiones nuevamente en tres semanas se curan tres semanas si no le haces perrerías en tres semanas se cura vale las periostitis si más o menos casi todo sobre todo el tema periostitis son tres semanas más o menos la parte básica la parte básica digamos que quien necesita para curarse es tres semanas vale pero lógicamente una periostitis citada o fuerte necesita dos meses para estar fino para estar ya bien bien dos meses pero quiere decir lo gordo tres semanas más así que bueno vamos a esperar ahora me voy a ver a mi madre que ya si he hecho un poco de tiempo que la residencia estaban primero comiendo hasta cierta hora están enseñando voy a ver la que el agua andar un poquito por allí por los pasillos porque ahora hace frío para sacarla afuera al patio y bueno pues eso he hecho un poco de tiempo aprovechado pues para hacer el test son dos kilómetros a 6 a 6 ha salido del kilómetro de media que es bajando a 455 5 y subiendo pues a 6 y algo para que al final a 6 2 kilómetros así es el kilómetro vale y y bueno vamos a ver que ya digo no es que el resultado concluyente que lo sabremos seguro más o menos cuando llegue el mediodía o la tarde sabré seguro cómo estoy porque ahí veremos qué ha hecho respecto a lo que yo le ordenado de al pie que corra que es el resultado que dice el pie a ver que contesta dice vale me inflamos un poco más o no me inflamos o no molesta entonces según como yo vaya andando por casa por las cosas que voy haciendo durante el día yendo un lado a otro según como yo vea que va ya me pongo esta tarde a hacer serie de cuestas aquí o me doy una vuelta con la bici y seguimos con bici para dejar pasar el tiempo pero no perder digamos lo que es un cardio y todo esta semana he estado haciendo pesas y andar vale esta semana pasada así que bueno eso y la verdad que el cardio lo tengo mantenido bastante bien lo tengo a 41 pulsaciones más o menos en reposo que está razonablemente bien hace tres o cuatro días está un poco mejor pero conforme dejas de correr qué pasa que las pulsaciones empiezan a ir subiendo poco a poco a lo mejor te sube cada dos días una pulsación de reposo porque digamos has conseguido como un resultado óptimo de entrenamiento las pulsaciones se te bajan al mínimo cuando has descansado dos días o día y medio más o menos desde el último entreno se te bajan al mínimo a las que tengas de mínimas de reposo y a partir de ahí como has dejado de entrenar si tú ya no vuelves a darle cardio no pesas pero un cardio bueno potente de entreno de cuestas entrenos intensos entrenos grandes en fin si no le metes caña al corazón el corazón vuelve a tranquilizarse vamos a decir a tranquilizarse no sería la palabra se vuelve a digamos a volver a su a estar fuera de forma es como un músculo que le has hecho bíceps unos días el bíceps lo tienes ahí fuerte déjate hacer bíceps el bíceps va aflojándose otra vez el músculo se va aflojando se va tranquilizando y deja digamos de tener ese volumen se va reduciendo no pues lo mismo el corazón tú le has dado caña lo has tenido bien entrenado bajas al mínimo de pulsaciones de reposo cuando ha descansado día y medio dos días de respecto último entreno hay que decir lo que va así no en el mismo momento de haber entrenado y a partir de ahí vuelves a empezar a perder la forma física y ya digo cada dos días que pasan sin entrenar más o menos puedes perder una pulsación de reposo en que te suben entonces yo más o menos me quedé en 39 más o menos calculo estos días cuando acabé de entrenar un poco óptimo y ahora pues estoy en 41 más o menos de reposo que es eso conforme van pasando los días que no entrenas esta una semana pues te vas subiendo por cada dos días una pulsación cilla extra que lo que tenemos entonces ahora seguimos una semana más y entrenar pues seguiríamos si entrenar de no sé que le meta bici un poco potente con cuestas vuelve a perderse este nivel porque yo digo la bici no da el nivel que da el correr ni mucho menos no se acerca nos hace que entren muy bien potente cuestas intenso entonces sí pero que si tú haces pasitos normales de la bici eso no sirve para mejorar un cardio extra de forma extra vale entonces bueno que iba a decir bueno pues eso si ahora dejamos pasar otra semana me irá otra vez subiendo alguna pulsación de reposo y volveremos a perder digamos cardio hasta que volvamos de nuevo con 6 de cuesta o entrenos de 20 casi intensos cosas así que vuelvan a mejorarlo venga lo dejamos aquí que ya ha sido bastante tostón por hoy ha hecho tiempo y me voy a ver a mi madre hasta luego